hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube, mirad ya lo último es el último ya que tengo aquí, para sacar este y el hermanillo que está por ahí, que le han picoteado, eso no es el trigozoma, que le han picoteado a los padres para su nuevo niño, en fin, mirad esto como tengo por aquí, esto lo llevo ya también a pimentar, hay que esperar si le arranca la cola, tres o cuatro dedos de anchura, es un tan verdeo, un dedo de eso que parece un palo, una caña, en fin, tres deditos, lo ve como esto y ya se puede pimentar, para que no coba, esto me lo traje de allí de la casa, en fin, no quiero hacer vídeo largo, a lo que vamos hoy quiero enseñar un nuevo vídeo de los potenciadores melánicos, vamos a empezar, que es la melanina, son pimentantes oscuros que se encuentran en la mayoría de seres vivos, responsables de la colaboración, los canarios melánicos tienen la melanina repartida por todo el plumaje, lo vemos por aquí, aquí se ve, se puede ver aquí, en los timbrados también lo tienen, además pueden presentar ojos negros o rojos, además de presentar melánicas oxidadas, los melánicos oxidados, son los negros, los brunos o diluidas, que se van a gastar y saber el oxidado, presenta la tonalidad máxima de la melanina y los diluidos son más claros y se ven más lipocromos, se ven más lipocromos, y mirad, esto de aquí, como enseño, aquí, la L-Tirocina, esto que es, os lo voy a mostrar, os lo voy a decir que es lo que es, es un aminoácido precursor de la hormona de la tiroides y de la hormona encargada de producir la melanina, son las hormonas, con su suplementación en dieta de los canarios, conseguimos mayor síntesis melánica y por ello mayor oxidación, mira esto es, esto es el producto abierto, que me gusta a mí, mirarlo, aquí se ve, esto es lo que nos hace, el puntito este que nos falta para los concursos y para todos, estos son los productos que pasan paro, por ejemplo, desde un cuarto a un campeón, estos son, yo no tengo obviamente, bueno, si tengo melánico, pero son timbrados, que obviamente no voy a concursar con plumas, son cuatro, cuatro, perdón, tres puntos máximos en planilla por aspecto, pero está increíble, no va a ser jugado por la oxidación que tiene, en fin, y esto es lo que produce la melanina, estos dos productos son específicos para cada una de ellas, por ejemplo, la eumelanina plus, es un suplemento alimenticio de metales, de metales trace aminoácidos, dosis estudiadas para potenciar la oxidación de la eumelanina negra, paro negro, a dosis adecuada ayuda a mejorar la oxidación canario y pájaro melánico, estimulando la síntesis de melanina negra, mirad, os voy a decir una cosa, aquí te viene, esto tenéis mucho cuidado, por si lo queréis utilizar, aquí la estoy yo leyendo, estaba preguntando, porque me gusta informarme de todo, te viene aquí, lo ves de 5 a 10 gramos, a ver si puedo enfocar, el enfoque está ahora, lo veis, administrar 5 a 10 gramos, porque son 5 a 10 gramos, según sea diluida, o sea, o sea oxidada completa, ¿eh? ¿por qué? porque como nos pasemos, esto le da una clase de melanina impresionante a los paros, y es relativamente barato, ¿por qué? porque la 2 y 5 gramos kilos, si eso viene 125 gramos, si ustedes las cuentan, porque yo ahora mismo no tengo ganas, pero que te sale un producto barato, y es la diferencia, es más, obedece el estándar, si me acuerdo de cabeza, creo que era el estándar, para un ejemplo, la óptimo, el estándar dice que se quiere la máxima oxidación en negro, vaya, perdón, máxima oxidación de la eumelanina, máxima oxidación de cocido con esto, y si le dais al like al vídeo, os mostraré algunas plantas que puede ayudaros a la, algunas plantas que puede ayudaros a la oxidación, ¿eh? pero que esto es lo perfecto, este es lo mismo para Bruno y para Fageo, pero en marrón, como lo dice aquí, lo veis, mirad, este es el producto, y la dosis son, me parece que también es de 5 o 10 gramos, si no recuerdo, 5 o 10 es 5 o 10, y la tirosina es de 2 a 5, que este es el que nos produce, que es la hormona melánica, y esto es para inducir a que sea más negra o marrón, según la oxidación que tenga, como siempre os enseño, lo mejor, lo más artesanal y lo último que en el mercado, y espero que os guste el vídeo, y ya mismo, nos preparamos por los concursos, hasta otra amigos los canarios, hasta otra amigos los timbrados, hasta otra amigos YouTube, si le dais al like os muestro las plantas, ¡hasta luego! Jaurados 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 Gracias por ver el video.